Así es Yuri, mucha volatilidad y en este caso una volatilidad positiva para el peso porque ha tenido su mejor desempeño en los últimos nueve meses. Claro, venimos del peor desempeño de los últimos ocho años, pero buena noticia. Y como sabes Yuri, como lo dabas a conocer hace un rato, desde el día uno Trump estaría buscando renegociar el Telecam con el espíritu de evitar lo que parece o él percibe como una serie de abusos. Ya veremos si lo logra porque tendremos que demostrarle que hay mucha interdependencia económica. En caso de que no logre una buena negociación, estaría retirándose del acuerdo, del NAPTA, en el día 200, de acuerdo a lo que se sabe. No sería sencillo dado que no hay claridad jurídica con respecto al camino que tiene que seguir, aunque con la mayoría en ambas cámaras podría ser que pueda ocurrir. Es decir, si los republicanos no se oponen, pues entonces podría tener algún tipo de salida. Por otro lado, en el Frente Tecnológico ha habido mucha reflexión de cómo contribuyeron Yuri, Google y Facebook en la polarización de la discusión política en Estados Unidos. Ya comenzaron una serie de redadas, no contra personas que no tengan papeles, sino contra sitios que tienen noticias falsas porque se atribuye a estas una buena parte de los votos que se fueron hacia el candidato republicano. Pero en otros temas, Yuri, ya llegó la quincena, hoy es quincena, muchos estarán respirando tranquilos, pero ahí viene el buen fin que comienza el viernes y dura todo el puente hasta el próximo 21 de noviembre y que ha tratado de convertirse en una suerte de Black Friday mexicano. Y justo ahora que el dólar ha causado ciertos estragos, muchos mexicanos dejarán de ir de compra, sobre todo en el norte del país, dejarán de ir al Black Friday y por el otro lado, muchos otros estarán anticipando sus compras bajo el entendido de que muchas tiendas todavía tendrán inventarios de artículos electrónicos y otros productos que se compraron a un precio, a un dólar más barato. Y eso, por supuesto, habría que aprovecharlo. ¿Cuáles son los consejos para que el buen fin, Yuri, no se convierta en el fin de la salud de nuestras carteras, nuestros bolsillos? En primer lugar, hacer una lista de lo que queremos comprar. Es muy importante. Si no sabes qué quieres comprar y vas a la tienda, probablemente vas a acabar comprando algo que no necesitas. En segundo lugar, hay que ir a revisar en estos días los precios para evitar ser víctimas del reetiquetado. Porque hay algunas tiendas tramposas, Yuri, que dicen 40% de descuento, pero realmente le subieron 20% en el último día y entonces realmente no es 40, es 20% de descuento, no tan atractivo. Así que hay que tener cuidado con esa parte. Luego, tener en cuenta que la idea es anticipar las compras navideñas, porque si uno no anticipa las compras navideñas, solo compra, pues va a gastar ahora de más y luego llega la Navidad y ya las vacas están muy flacas, vienen las deudas y esa no es buena idea. Que está vinculada a la cuarta regla, que es no endeudarse de más. Hay que tener en cuenta que los medios sin intereses, pues no vayan a sumar en su conjunto el 30% de nuestros ingresos. Sobre todo en momentos en donde hay mucho miedo de lo que vaya a pasar, hay que ser relativamente conservadores en cuanto a endeudarse. Y quinto y último, Yuri, utilizar internet para comprar, pero también para comparar antes de comprarlo en la tienda analógica. Es decir, físicamente hay que comparar en internet y darnos una idea de cómo están los precios, Yuri. Oye, y sobre todo necesitar lo que compres, porque luego dices, ay, está bien barato y te empiezas a llenar de cosas y de deudas que luego ni al caso vienen, ¿no? Sí, esos perritos que bailan al kawaiyano. Exacto. Es una buena idea. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri. Gracias, Yuri.